Oye, retirarme yo, eso nunca, reggae music es lo mío, por eso te lo canto a ti mi amigo Oye, llegó el desorden, Shabbat Khan de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó el desorden, mírame de nuevo otra vez, y esta vez yo traigo un tremendo reggae Llegó el desorden, Shabbat Khan de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó el desorden, mírame de nuevo otra vez, y esta vez yo traigo un tremendo reggae Digo, reggae lo mío, yo nunca me voy a retirar, hasta que me muera voy a parar de cantar Las chicas me aclaman por todo lugar, oye esto, oye esto, yeah Les gusta mi estilo, mi forma de cantar, perdón que por allí muchos quieren imitar Lo siento, pero mi estilo es muy original, lo siento, lo siento, yeah Ay mami, qué rico, mueves tu bumbum, muchas chicas lo quieren mover como tú Pero ellas no tienen la misma actitud, qué rico, lo mueves tú Llegó el desorden, Shabbat Khan de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó el desorden, mírame de nuevo otra vez, y esta vez yo traigo un tremendo reggae Llegó el desorden, Shabbat Khan de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó el desorden, Shabbat Khan de nuevo otra vez, y esta vez yo traigo un tremendo reggae Digo, siempre con algo nuevo, siempre me ha gustado ser el primero Nunca el segundo, nunca el tercero, ver a toda mi gente gozar en lo que quiero Te digo yo, este hondureño te canta, siempre pongo el ambiente donde hace falta Me gusta cuando las chicas ellas brincan y saltan, todas dicen Shabbat Khan ya nos hacía falta Llegó el desorden, Shabbat Khan de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó el desorden, mírame de nuevo otra vez, y esta vez yo traigo un tremendo reggae Vengo fuerte como una bomba nuclear, este año seguro voy a explotar Sé que a la cima yo voy a llegar, hoy esto, hoy esto, yes Mi música va a sonar por todo lugar, Puerto Rico, Panamá, también Honduras En Santo Domingo y en Colombia, les gustará, les gustará Las chicas les encantan como canto yo, les gusta y ellas admiran mi talento Dicen que solo yo las pongo en acción, solo yo las pongo en acción Llegó en desorden, chamangán de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó en desorden, mírame de nuevo otra vez, piensame yo traigo un tremendo reggae Llegó en desorden, chamangán de nuevo otra vez, muchos pensaban que nunca iba a volver Llegó en desorden, mírame de nuevo otra vez, piensame yo traigo un tremendo reggae Again, 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 again Reguelo mi, yo nunca me voy a retirar, hasta que me muera voy a parar de cantar Las chicas me asclaman por todo lugar Oye esto, oye esto, yeah Le gusta mi estilo, mi forma de cantar Algo que por allí muchos quieren imitar Lo siento, pero mi estilo es muy original Lo siento, lo siento, yeah Ay, mami, qué rico mueves tú, boom, boom Muchas chicas lo quieren mover como tú Pero ella no tiene la misma actitud Qué rico lo mueves tú, llegó el desorden Chama Juan de nuevo otra vez Muchos pensaban que nunca iba a volver Llego el desorden, mírame de nuevo otra vez Y esta vez yo traigo un tremendo arregle Llego el desorden, trabajan de nuevo otra vez Muchos pensaban que nunca iba a volver Llego el desorden, mírame de nuevo otra vez Y esta vez yo traigo un tremendo arregle Yo siempre con algo nuevo Siempre me ha gustado ser el primero Nunca el segundo, nunca el tercero Pero toda mi gente gozaré lo que quiero Te digo yo, es de Hondureños de cantar Siempre pongo el ambiente donde hace falta Me gusta cuando las mamis se abrigan y saltan Todas dicen Chama Juan ya nos hacía falta Llego el desorden, Chama Juan de nuevo otra vez Muchos pensaban que nunca iba a volver Llego el desorden, mírame de nuevo otra vez Y esta vez yo traigo un tremendo arregle Llego el desorden, Chama Juan de nuevo otra vez Muchos pensaban que nunca iba a volver 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 Gracias.